Dice el dicho que querría un tiburiego Aunque algunos tocaron tu hermoso, yo llegué al mar Tú besaste muchos príncipes, nos caló tu voz Pero echaste sentimientos, nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien se llevó tu corazón Tu vas a la vez sin amores, sin saber por qué Has querido fuertemente, no es de nivel Y me encuentro en la mojada Ha presenciado mucho sexo en tu corcha hoy Pero el amor es solo contigo Maldita la conciencia, afloja en el pantalón También tengo secretos que guardo en mi habitación De santo solo tengo el apellido Pero me siento, sé si no soy cometido No investigo biografías, ni te quiero interrogar Tienes que estudiar o no tener No supieras sus equivocaciones, no te impiden cerrarla Tú besaste muchos príncipes, buscas tu amor Pero echaste sentimientos, nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien se llevó tu corazón Vas a la vez sin amores, sin saber por qué Has querido fuertemente, no es de nivel Y me encuentro en la mojada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor es solo conmigo Hoy te he pedido a mí Tú besaste muchos príncipes, buscas tu amor Pero echaste sentimientos, nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien se llevó tu corazón Tú has fallado en cien amores, sin saber por qué Has querido fuertemente, no es de nivel Y me cuenta la mojada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor es solo conmigo El amor, has hecho el amor No es solo conmigo Hay más libres Hay más libres Hay más libres Son discussion Te he pedido a mi amor Gracias.